Señorías, buenas tardes. Gracias, presidenta. Este es el último pleno de la legislatura y esta ley para garantizar las libertades sexuales, para combatir las violencias sexuales de las mujeres, es la última proposición de ley que mi grupo parlamentario va a presentar. Así que, evidentemente, es un poco frustrante saber que, incluso, aunque supere el trámite parlamentario, no vamos a poder verla convertida en ley. Vamos a tener que esperar a la siguiente legislatura. Pero sí que estamos satisfechas, al menos yo lo estoy con el trabajo que ha realizado mi grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos en Comú Podem en Marea. Es la última vez en la legislatura que lo nombraremos desde tribuna. Y estoy confiada de que no hay mejor forma para nosotras de terminar esta legislatura que presentando esta PL para garantizar las libertades sexuales de todas las mujeres y hacer que el grito de solo sí es sí se convierta en una ley, aunque haya que esperar a la legislatura que viene. Quiero agradecer el trabajo de las compañeras que han hecho posible esta ley y que hoy están, incluso, alguna enferma aquí en el hemiciclo para cumplir con su trabajo. También a los colectivos feministas que han contribuido a hacerla posible y, en concreto, a las profesoras María Acale y Patricia Faraldo, que nos estarán escuchando, así como a todas las mujeres feministas que han contribuido a hacer posible esta ley y sin las cuales, compañera Sofía, Ángela, no habría sido posible desarrollar este trabajo. También voy a Lucía, a Alicia, de verdad, gracias por el trabajo que habéis hecho para poner el feminismo en la primera línea del trabajo de este Grupo Parlamentario Confederal. Quería ocupar mi intervención señalando las propuestas fundamentales de esta ley de libertades sexuales, pero, claro, al empezar a enumerar los argumentos, me preguntaba si podía yo empezar a hablar de libertades sexuales o si tenía que empezar explicándole al señor Casado que el aborto es un derecho. No está aquí, pero se lo digo a ustedes, señorías del Partido Popular, que el aborto es un derecho, que no se negocia, que es un derecho, que es un derecho. Me preguntaba si esta Cámara puede tener un debate limpio, serio, feminista sobre las violencias sexuales o si tenemos que empezar recordándole al señor Casado que las mujeres no decidimos abortar porque no sepamos lo que llevamos dentro, porque seamos ingenuas, porque seamos inocentes, que las mujeres no nos levantamos por la mañana diciendo uy, me voy a quedar embarazada para después abortar, como si esto fuese un capricho. Que el aborto es un proceso que sufrimos en nuestros propios cuerpos, señorías, en nuestros propios cuerpos. Que nadie tiene derecho ni a culparnos ni a criminalizarnos por hacer ejercicio de ese derecho que nuestras madres, nuestras abuelas, a veces poniendo en riesgo sus propias vidas y muchas más, sus propios cuerpos, han peleado para que hoy en día el aborto pueda ser eso, un derecho. Así que no se atrevan ustedes a cuestionarlo. Lo hagan campaña electoral, pero no con nuestros cuerpos y no con nuestros derechos, señorías. Y miren, de eso va en el fondo la propuesta de ley que hoy traemos. De garantizar una vida libre de violencias sexuales para las mujeres en nuestro país, para todas las mujeres. Una ley, por cierto, que el Pacto de Estado mandataba elaborar. Ahora, nosotros nunca hemos permitido que ese pacto fuese una foto vacía. Y quiero agradecer de nuevo el trabajo de Sofía Castañón y de Ángela Rodríguez en ese pacto. Porque, de hecho, somos la única formación política que se ha preocupado de hacer cumplir ese pacto y de traer esta ley que el propio Pacto de Estado mandataba. De nada vale que ustedes voten a favor o que lo hagan ustedes, señorías de Ciudadanos, si después, cuando traen unos presupuestos generales a esta Cámara, no cumplen con sus acuerdos presupuestarios para dotar presupuestariamente al pacto y si después no lo desarrollan con leyes concretas que permitan mejorar la vida de la gente. Y, sobre todo, si se hacen ustedes fotos en Colón con aquellos que están atacando los derechos de las mujeres y que quieren derogar este pacto que tanto ha costado para las mujeres en nuestro país. Miren, las mujeres sabemos que las violencias sexuales son un tipo de violencia machista que podemos vivir cualquiera de nosotras y que podemos vivir de forma cotidiana. Y no queremos que sea así. Queremos disfrutar de nuestra sexualidad con completa libertad. Queremos vivir sin temor a sentirnos inseguras cuando volvemos a casa, cuando andamos por una calle poco transitada. Y queremos vivir relaciones sexoafectivas sin discriminación, sin coacciones y sin violencias. Y seguro que a estas alturas hay alguien en la sala, sobre todo algún hombre, que está pensando, no generalices, no todos los hombres somos así. Yo ya respetaba a las mujeres antes de que las primeras feministas inventasen el feminismo. Antes de eso ya había hombres que respetaban a las feministas. Bueno, señorías, esto se llama no tal men. Se llama no todos los hombres son así. Y es una reacción típica de algunos hombres ante el empuje del movimiento feminista. Ya sabemos, las mujeres, que todos los hombres no agreden, no violan. Que no todos los hombres son agresores sexuales o que no todos los hombres nos faltan al respeto. Pero sí ocurre que todas las mujeres que han sido agredidas o violentadas en algún momento de su vida, y son muchas más de las que ustedes se creen, lo han hecho no por algo que les pase a ellas, sino por el hecho de ser mujeres. O que han sentido miedo de que algo les pase por el hecho de ser mujeres. Y sus agresores, señorías, siempre son hombres. No todos los hombres, pero siempre son hombres. Por eso tenemos un problema como sociedad que se llama machismo, que es estructural, que es colectivo, y hay que atajarlo con políticas públicas desde esta Cámara que es la que legisla y la que hace posible leyes que puedan mejorar la vida de la gente. El machismo, hoy me hacían referencia a unas declaraciones que había hecho el señor Casado también en este sentido, no tiene que ver con hombres malos. Es un problema estructural en nuestro país, profundamente político y que requiere soluciones políticas. Y hablar de forma colectiva no es señalar a todos los hombres, es simplemente reconocer que es un problema que exige respuestas colectivas y políticas desde esta Cámara y que no se trata de pensar que es que hay algunos hombres malos y excepciones para las cuales tenemos que regular, sino de ocuparnos de ello y poner la vida en el centro de todos los esfuerzos, que es lo que tiene que hacer esta Cámara. En fin, nosotras queremos proteger las libertades sexuales de forma integral, queremos situar a nuestro país a la cabeza de la legislación feminista y es importante también esta ley porque hasta ahora todas las leyes que se han hecho contra la violencia machista siempre se han hecho para mujeres cuyo agresor es su pareja o su expareja. Nosotras queremos erradicar las violencias sexuales, queremos erradicar las violencias machistas en todos los ámbitos de la vida e independientemente de la relación de la víctima con el agresor. Hay muchas violencias sexuales que se dan en ámbitos que no son el de la pareja o la expareja y también hay que atender a eso, no puede seguir habiendo víctimas de primera y víctimas de segunda. Las principales medidas que incluye esta propuesta son, la primera, que la acreditación de una situación de violencia sexual no dependa de la denuncia que ponga la víctima ni que deba dar testimonio contra el autor de la agresión. Para tener acceso a los derechos y servicios que incluye esta ley basta con que los poderes públicos acrediten la existencia de una situación de violencia incluso aunque la mujer no denuncie. Además, las mujeres víctimas de violencias sexuales tienen derecho a una reparación integral incluido todo lo que sea necesario para llevar a cabo una completa recuperación física, psíquica y social. En tercer lugar, hay que modificar el código penal para que solo sí sea sí. Nosotras queremos unificar los delitos de agresión y abuso sexual bajo la denominación única de agresión sexual y que la clave para calificar una conducta como agresión sexual no sea el tipo de conductas realizadas, que no tengamos que enfrentarnos a un juez que nos pregunte si hubo penetración o no llegó a haber penetración, sino que dichas conductas sean explícitamente consentidas por la mujer. Es decir, si hay acuerdo, es una relación sexual pactada. Si no hay acuerdo, entonces es violación. Solamente sí es sí y si no, hablamos de una agresión sexual. Incluimos también muchas medidas de prevención y sensibilización y, por supuesto, formación específica en libertades sexuales en todos los ámbitos, en el sanitario, en el judicial, en el de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, para que todas las mujeres en este país se sientan protegidas, para que no sientan que se iban a denunciar. Es posible que les digan que estás loca o que eso no ha pasado o que no es tan serio o que anda niña, vete a casa, que algo habrás hecho para que te pase lo que te ha pasado, que es lo que a día de hoy se siguen encontrando muchísimas mujeres en nuestro país. Y quiero dejar bien claro que el espíritu de esta ley es garantizar para todas las personas una sexualidad libre y en igualdad de condiciones. Termino con una reflexión. Miren, el movimiento feminista creo que es hoy el mayor ejemplo democrático, el mayor ejemplo democrático que existe en el mundo entero, el único capaz de pararles los pies a quienes quieren volver al pasado, a los reaccionarios que en este país se han sacado la foto en Colón, a aquellos que están cuestionando los derechos de las mujeres, a aquellos que, insisto, quieren volvernos a hacer ir a un pasado demasiado remoto. El movimiento feminista no se hace solo. Se nutre del esfuerzo de un montón de mujeres, miles de mujeres, que están haciendo cada asamblea, pegando carteles, organizando las actividades, que preparan las movilizaciones y que buscan sus consensos entre mujeres, que piensan diferente. Eso en mi grupo también ocurre. Este 8 de marzo tenemos que aportar nuestros mejores esfuerzos para que la huelga vuelva a ser un ejemplo democrático en el mundo entero de democracia y de feminismo. Y la huelga no se va a hacer sola. La vamos a hacer entre todas y pueden contar con nosotras para conseguirlo. Eso sí que lo tenemos claro. Pero miren, lo más importante que nos dice el feminismo es que los derechos y la democracia no se conquistan con miedo, se conquistan con esperanza. Estos meses vamos a ver muchísimos discursos de miedo a que lleguen los reaccionarios, a que volvamos al pasado, a que el aborto vuelva a ser una cuestión en disputa, a que el aborto vuelva a ser ilegal. Pero con miedo las cosas no se cambian. Con miedo, como mucho, las cosas se quedan como están. Y en España las cosas no están bien. Creemos que hay que afrontar estos meses con esperanza, no con miedo. La esperanza de saber que siempre, 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 cuando no nos hemos rendido, hemos conseguido incluso lo que parecía imposible. Que España no tiene por qué volver al pasado ni tampoco tiene por qué quedarse como está. Que España puede ser un ejemplo democrático, feminista, situarse a la cabeza de Europa en políticas feministas y hacer posible que la vida esté en el centro de todos nuestros esfuerzos. Las mujeres no nos vamos a rendir. Queremos vivir en igualdad. Queremos simplemente vivir con todas las letras, sin miedo, con esperanza. Y estoy segura de que esta ley, aunque tarde un poco más de lo que nos gustaría en hacerse realidad, va a permitir que nuestras instituciones sean un poco más feministas. Va a permitir que muchas mujeres vean garantizados sus derechos, en este caso, a una sexualidad completamente libre. Y, sobre todo, va a hacer que demostremos de nuevo, como ya han demostrado los pensionistas en nuestro país, como ya demostraron las mujeres el pasado 8 de marzo, como vamos a volver a hacer este 8 de marzo, que con miedo, como mucho, las cosas se quedan como están. Y que en este país hay mucha más esperanza que miedo. Y queremos que España sea un país democrático, feminista, y que eso se refleje en este Parlamento. Que no vamos a permitir que volvamos al pasado y vamos a hacer que España esté a la cabeza del mundo entero en políticas democráticas y feministas. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias.